Nos acompaña en la gozadera.com Donde viene la boda de la gozadera Enhorabuena Un cordial saludo para ellos, el famoso torero Bueno, los muchachos de este barrio Voy a agarrar este tema de salsa Que dice, adiós, amor, adiós Ahí va, eh, salséanos Con todo cariño esta salsa Para recordar un poquito Es un chavalo todavía Esa pinche camisa tiene como tres años La usé como cinco Ahí te va, eh Se llama y nos dice Adiós, amor, adiós Adiós, amor, mañana me voy Si en un mes no vuelvo Si en un mes no vuelvo Si en un mes no vuelvo A mi otro amor La gozadera La gozadera Te va, eh, eh, más fifteen Vete a ver Porque donde llego Porque donde llego Todavía encuentro un querer Porque donde llego Porque donde llego Todavía encuentro un querer Y te quise un día No te quise dos Por eso te digo que si no regreso, búscate otro amor Hoy te quiero mucho, mañana ya no Soy un marinero que al puerto que llego hay de... ¡Qué bonito, qué bonito señor! Soy un marinero que al puerto que llego hay de... ¡Qué bonito! ¡El amor! Oiga cariño, que esta noche sonido caricia Si te quise un día, no te quise dos Por eso te digo que si no regreso, búscate otro amor Hoy te quiero mucho, mañana ya no Soy un marinero que al puerto que llego hay de... ¡Vamos! Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, sí, vamos Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa La música de los barros en México Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa Oye, y yo me voy con agua y de salsa ¡Échalo! ¡Cuándo es quien viva! ¡Salsa, caballero! ¡Santoro! ¡Tacamas! ¡Rapot! ¡Fuelo! ¡Vida! ¡Venga, Freddy! ¡El niño Freddy por los siglos de los siglos! ¡Sonora, vicaros de corazón! ¡Sonora, vicaros de corazón! ¡Por eso, mamita, búscate otro amor! ¡Si yo me voy, no voy a buscar! ¡Tú no me vayas a buscar! ¡No me busques, no, no me busques! ¡Cuando yo me vaya, vicaros de corazón! ¡Si estás en la sintonía de la gozadera! ¡Si yo me voy, no voy a buscar! Mira, cariño, que soy hombre de paso y lo que quiero contigo es vacilar en mí. ¡Que brinda y hermosas melodías por los siglos de los siglos! ¡Esto es la música más grande en México, te saluda con todo cariño! ¡Esto es un set lindo, pero lindo y hermoso con sentimiento! ¡Música en México con sabor para ustedes! ¡Sonidos sonorámicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.